bueno es para todos aquellos amigos y amigas que nos venden del calor de youtube venimos con todos los rayos hoy bueno esto no lo sabe la gente de youtube pero vamos a salir y nos vemos queda con 2500 y pico copa vamos a por la 2600 lo que está diciendo es que si me gasto las los rayitos hoy mañana toca ver b3 ok si me gasto pero no me lo voy a gastar todo porque mañana quiero jugar pero también así que vamos a dejarlo así jajajajaja veo mucha risa no sé de qué vale supongo que los de angelino pues desde cuánto tiempo tiene el orlí pues llevo ya por lo menos tres años con el olgué cuidadito por lo menos soy muy traveso hola señor muy buenas qué tal cómo estás vale le voy a dar con la bolita es que todo se puede traer verdad le voy a dar con la colita no puede hablar ya uno no puede hablar uno tiene que decir tengo que quedar el es que está ahí sabe para que la gente no piense más me alegro viento él el bicho ese bueno pero como me decrítico me no acabo de perder la partida acabo de perder la partida la madre que me parió por no contar parte de energía que ya me tiene loco y me tiene loco el chau y me tiene loco me ha criticado los críticos con la caca vamos 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 chiquitín vamos chica y no se cree con dos bebidas por favor y qué cojones qué cojones eso qué cojones eso a mamás no a mamás no en el pinto bueno los mejores vídeos de loli son los que salgo maría yo solo esos son los épicos yo solo sé pico nadie con dos de vida el perro ese tío la madre que nos parió la cara en el turno anterior tío en el turno anterior perdí la partida primera partida primera polla de bajos en el pasa nada vamos para arriba venga vamos para arriba vamos para llegamos a la 2600 y me tiro a comer ya sí que sí así que sí que llevo un rato diciéndolo es que como no sé lo que hay y tampoco tengo mucha hambre la verdad que no voy a estar sin comer por bueno cinco horas más por ver lo que no quiero comer a la silla de la mañana tío ahora las juntas de nosotros ok mira que pescado más peculiores oh mamá oh mamá voy con todo baby voy con todo baby sí sí te voy a la cartita me la suda pero te reviento esa planta me un boom chuchu chuchu se queda con 2 314 choplito 222 me da con la bolita y toma tres cartas de regalo bumba bumba y a dormir que me sople si quiere me da igual está lindo ese pescado si la verdad que está bastante lindo a mí me hizo mucha gracia porque yo le tenía puesto algunos pescados con el globo y me decían joder pescados es muy malo digo la madre que os parió tío digo la madre que os parió digo no tienen ni puta idea y luego se pusieron de moda y luego si lo querían digo ahora os voy a dar a pasar una milleza no lo queréis antes ahora tampoco ahora no tiene una persona que si lo quiere no me guardo una energía dice una hora más me pido me quedé esperando la b3 a mamarla qué cabrón es hoy tío mira que quería grabar un par de horitas hoy digo mira graba un par de horitas me evado un poco sabe de la rutina de trabajo y las cosas y estoy como esto un ratito y luego como tranquilo los cojones para mí llevamos ya cuatro horas casi cinco horas casi cinco horas es que yo sé que un ratito nunca es siempre me tenía y pillado siempre 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 me hace nada perfecto se queda como otro tiro que es claro que sí chiquitín a no coño si no echa la concha marito le digo la bolita vamos chupa fuerte chupa fuerte tienes que curarte el corazoncito mixta cinco de vida venga hambre cierra el orto cierra el orto con cinco de vidas se ha quedado el asqueroso tiene que ir a la crítico ti chupa chupa fuertes chupa fuertes aunque ya está muerto pero se complica la cosa está complica la cosa está complica ahí vale hago esto para aguantar un poquito y empieza a pulse al de para que la siguiente tenga que quiera un pacho para él vale con eso no me mata calculadísimo y a tu puta casa amigos a ver si le tiro la concha ya casi que lo mató cien por cien tiene la concha jose no se la tienes no se la tienes a ver que queramos el estilo no se la tiro no quiere matar si los quiero matar fotos se tiran en la concha vamos a verlo le tiro hasta la concha para que no es muy tron tirar de la concha como menos huevo en la siguiente se lo tiene como se te va a ganar como se quede con 50 de vida por lo de la concha que pegamos pero me lo hubieran matado gilipollas que ya lo sé pero que no quieres tirarla es muy tron nada casi y listo hay que jugar tranquilos chicos tira de la concha por favor ahora sí porfa venga tirarse la hambre que estoy esperando esa conchita venga esta vez y será bajo tirábamos tuve a que muestra de no valdez bueno se va a curar el cuidado se cura delante tira la concha la concha para que esta josé para usarla usa la concha hombre usa la concha ya que usa la concha se usa y luego dice que es por nosotros y es feliz aquí supuestamente hoy era b2 y b3 los ar nos ha engañado coño si es que me ha salido los putos rayitos al final me gusta gastarme los rayitos toma y toma a tu casa para papá para papá para papá para papá ya coño las 2.600 copas ya es por cojones he dicho 2.500 yo 100 más ahí yo siempre la milla es que tengo que te voy a dar una cosa te doy el doble a ver acá en argentina concha significa otra cosa jajajaja sí sí lo sé que allí allí la concha significa otra cosa claro y yo diciendo si hay que usar la concha se usa claro, si hay que usarla se usa, ¿no? tampoco que más bajo para eso está para usarla cuando cada vez que lo escucho decir eso me tallo de risa o el mismo, ¿no? es la misma estructura con el pescado con el globo ese de mierda interesante interesante nada, el bicho ese muerte muerte para el bicho ese he dicho muerte para el bicho ese no pegas, pues no ves a los cojones coño nada, el momento la tenemos casi que ganada, ¿eh? no está ganada, pero casi es un casi, perdón reventamos al pescadito ese lo obligamos a que nos pegue a pollo dale con tu concha, José aquí acá la concha se usa de otra forma no me imagino me imagino de qué forma usaréis la concha allí la verdad hay formas divertidas de usar la concha hay formas muy divertidas, ¿sí? qué raro otro pescado igual sí, ¿eh? coillas es muy raro, tío que te toquen dos pescadas exactamente igual en dos partidas una trasera oh, chip a mamarla se acabó se usa como insulto como teco es igual que cuando dice tirarle el huevo a ser uno mal pensado, chicos aquí los guarros son vosotros aquí los únicos guarros son vosotros que lo sepáis aquí los únicos guarros son vosotros no, este se va a dormir a mamarla bastante divertida se puede decir totalmente hay formas muy divertidas, ¿eh? yo creo que es lo que más le gusta al ser humano hay pequeños placeres en la vida pero ese es uno de ellos o sea, quien diga que no pues, ole por él pero me tiré a eso pues si la mosca me sorprende y se pone a dar un cinto de pesa no me fíjole un pelo no me fíjole un pelo para 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 nos dijo guarros no niega ni afirmo nada hostia puta hoy como estamos el time travieso el time travieso soy cuidadito hoy mi chat está muy travieso ¿qué pasa? ¿no habéis tenido mandanga en el fin de? joder joder parece que este fin de semana no este fin de semana no ha habido fiesta ajá así dice la otra ajá sí, ¿sabes? tírame la concha y ahora te tiro el huevo vaya telito nada pasó turno le voy a dar cartitas como una perra loba vamos pero esa planta no pega por cojón así si pega si digo esto ya no pega ahí me la juego no me la juego nada a tomar por culpa no que se ponga hoy si se la ha puesto hija de perra jamalajamalajah vamos para eliminar el fallo que he hecho jamalajamalajah vamos 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 jamalajamalajah hija de perra jamalajamalajah bien esta muerta mes mes le he dado le llena de cartas pero bueno no pasa nada se ha quedado un 13 cartas hermano vale a tomar por culo la bestia game over vale vale pues pensar que hay menores de edad chicos el canal es de mayor de 18 años yo no yo no yo no tengo yo no tengo o sea yo no le hablo a niños que haya algún niño por ahí eso ya no depende de mí está en su responsabilidad pueden pensar que hay menores de edad pues paso turno me hace un marido no me ataca el canal era semana santa no hubieran pecados hostia hostia no tengo defensa con dul chicos chicos se perdieron por su normal tío no venga critiquito chicos no puedo perder con 6 energías en la mano tío mira tengo 6 energías joder con la mierda con la mierda del chao oye me tenéis me tenéis super distraído me tenéis así no subimos a la 2600 así no subimos a la 2600 chicos vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos como así jose tú sí juan cuéntanos pues yo no ángelis yo la verdad que estoy yo últimamente estoy como se dice yo estoy de este libato yo últimamente soy soy un monje nada no juego con mi cuerpo ni con el cuerpo de otras personas hay decisión propia no es porque no porque no pueda sino porque no quiero se liba todo desde desde el interior ok me he costumido con el de atrás nosotros no hemos pegado semanas antes por eso este es libre de pecado que tiene la primera piedra vale ok me tuneo me quito el estuvo alegre de que tenga un chat tan sano si la verdad que si la verdad que mi chat es bueno bonito bueno bonito ahora le mato al bicho ese tranquilito cuidado cierre al orto manuel nice me quedo en slide y un mamata justo con 19 o sea mamata justo 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 la madre que lo parió el viento el pescado porque sé que no se va a defender como usa la concha jose te sorprendería como usa la concha me quito esto no me quiero no me quiero no me quiero vale le pego un golpetazo me he tuneado me vuelvo a quitar tú lo reviento y por si la mosca el chupo chupo me quito esto me quito esto me quito esto de nuevo y a tu puta casa nes calcula y sin car con la is nada me da con la pauteta nada lo siento vale se tunea y casi las pelotitas solamente en el culo cabezazo y chupo lo que me ha quitado nice turno que turno que turno yo me saldría si fuera después de ese turno oh mamá oh mamá pobrecillo pobrecillo jose nos hace la concha como debías usarla no estoy acostumbrada que me digan eso eso no suele ser habitual ahí no me quiero gastar huevo tío me lo gasto mamá aquí o sea que hiciste el mongolo por el chat ya Andrés lo sé tío ya sabéis que cuando nos ponemos modo cachondeo perdemos perdemos muchas partidas por mongolo o sea podemos estar ahora mismo en 2700 copas facilito o más o 2800 al día de hoy hemos perdido muchísimas partidas por mongolo pero joder y lo divertido que es estás aquí con con la gente partiendo en el culo estás haciendo el mongolo concéntrate dice la otra mira la colita que tiene esta cuidadito cuidadito con esa colita ok nice boom 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 nice bimba bumbu bimba reviento a esa planta no juego con mi cuerpo basta jajajaja he dicho ni con mi cuerpo ni con el de la otra persona yo sé que a vosotros os gusta jugar con vuestro cuerpo a diario yo sé que que soy unos pecadores pero pero cada uno ya con con sus pecados que vaya al de arriba y se lo cuente ajá con que va a salir ajá guiño guiño ok vale vale ahora sería esto 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 no baby el pecado delante suyo debe de morir dice te sorprendería como usa la concha jajaja y luego nos quiere que se pone nervioso cuidado eh cuidado diciendo que me pongo nervioso se puse nervioso ya vamos bien bueno yo no estoy nervioso pero bueno si vosotras decir que estoy nervioso está bien nada esto es un gilg esto es un gilg no me cargo dos pescadores de coña ni uno teniendo arco guau yo ya tengo el contenido exclusivo ahí se atina al arco no puedo qué pena allí se acabó bueno chicos no nos van a dejar subir a 2600 hoy como no nos concentremos no nos van a dejar voy a terminar de ley puto chat y voy a ganar las tres partes que me quedan y me voy a ver qué coño como tío que son las 4.20 chicos en la mañana pero si otra persona quiere que juegue con su cuerpo no no Mabel no el celibato es celibato punto da igual que otra persona quiere que juegue con su cuerpo da igual que otra persona se ponga a cuatro patas en la cama y se dé azotes en el culito no celibato es celibato soy un monje a la vida aunque cuesta decir que no hay eso pero no no es no como vosotras decir ok y otra vez mismo tontito pues voy con todo voy con todo me imagino que te hice un descuento José anda atravesando el chat seguramente había escrito un montón claro si es que no paráis de escribir ok nada a mamarla la plantita esa toma toma así no shit venga vamos que te quito que si no la planta que se va a curar mi puta cara que se va a curar mi puta cara chau un poquito me lo tengo que pasar la otra y ahora reventarla pero bueno de igual ok ok hago esto por si me hace el marido que voy para adentro que no me mate me tengo que tirar las cuatro cantos ya es hora de desayunar jajaja una más si se pira me hace reír mucho jajaja ah quiero a que cuesta jajaja vale ya llega abajo del chat de todo que pasa me ha reventado hortón bueno le mato al bicho este feo cuidado me va a atacar al me va a atacar el bicho tú aguanta chiquitín claro que sí 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 chupa chupa chuchu 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 y ya dormir es nice 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 a ver si hago esto cuidado nada más de que lo parió pero he hecho un chupa chupa record chelis que no se ve con energía tenía a ti dice sabes por qué no te creo porque si dices una más y no te pidas no cumples entonces cómo vas a cumplir con el celibato por favor este de celibato eso sí es serio eso sí es de verdad de la buena eso sí es de verdad de la buena estoy de celibato él va a pasar turno chupa chupa máximo daño me guardo una energía para defenderme luego y me va a tirar las 4 con las 4 me va a romper el así que sería pintar por un punto un punto nada cuando me mata con las 4 qué pena qué pena qué pena bueno pues nada más la otra parte perdida por nuestra cuenta en este tema la madre que me parió no sé cuánto cuánto tiempo de celibato tienes nada no le creo que siempre llevo ya tres semanas de celibato así tranquilito como el que no queda cosa por qué cree que tengo tanta energía por qué cree que tengo tanta energía toma 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 el jueves salió a bailar y andaba todo emocionado eso le le brillaba los ojos fuimos testigos joder tío ahora uno no se puede bailar contento yo no sé vosotros cómo vaya a bailar que va y modo modo apagado no sé coño que soy un ososo yo voy con alegría alegría en el cuerpo a tu casa entonces no ha cumplido su celibato debe ser con todo rojo se refiere bien todo el pecado ecze me da dos cartitas dos cartitas nueis con absoluto vamos pero hasta cuando pues no me he puesto tiempo no me he puesto tiempo determinado te diría que hasta el que el cuerpo lo pida pero entonces te estaría engañando porque el cuerpo lo pide siempre entonces habría que volver un día tan 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 tengo que matar dicho es es un hecho nada lo mato así te tengo que matar y me quedo uno contra uno tres semanas jajaja me creí que iba a decir tres años no pero andrés tres años tres años sería mentira tres semanas cierto por eso tres semanas es más creíble que tres años ok me puede tirar el globo no puede pasar todo yo voy a pasar con él si me tengo el globo mentirlo ok nice me da eso ok aguanto un campeón chupa chupa vamos chiquitín chupa y fuerte chupa fuerte listo ganamos a no se quede crítico venga cerramos el orto cerramos el orto bien 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 convention me vamos 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 bien no crítico nice conchita ir a dormir ese es el modo de hoy se moja la brocha bueno vosotros cuánto lleváis de decirle entonces creo que dos meses tan 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 tanto baño olvidar así que paso tu no ok se canta todo las horas cuentan de alegría fecha eso es bueno es que bueno de una buena una buena betaza Nice. Por eso no mojo la brocha bailando. Sí, por eso no la mojo, claro. Llevo 5 horas de no tocar el celibato. Dice el otro. Digo, de celibato. Digo, de celibato. Estamos de comparir. En este momento, 3 semanas también de celibato. Ya. Ya. Habrá que creerte. Habrá que creerte, perro loba. Pero celibato es completo, eh, Mabel. No vale tampoco. No vale tampoco tu cuerpo, eh. No vale tampoco tu cuerpo. ¿Celibato o celibato? Juro que sí, jajajaja. Ah, bueno, pues ya está. Está bien, está bien. Ya he hablado en serio, chicos. ¿Cuánto tiempo habéis estado de celibato real? O sea, lo máximo en vuestra vida. No cuenta cuando erais niños. Me refiero desde la primera que ya hiciste algo. ¿Cuánto tiempo es el máximo? Celibato completo, eh. Ni tu cuerpo ni el de otra persona. Puede ser interesante. ¿Ok? ¿Ok? Me cago el pájaro, me quedo uno contra uno. Un día. ¿Ok? Está bien. Sí, la mayoría diría un día, diría yo. ¿Ok? Diciendo números por ahí. Pero sé sincero. No engañéis. No engañéis. Nice. Completo. Cinco días como máximo. Jajaja. ¿Ok? De momento tenemos un día, otro cinco. Celibato con otra persona, cinco meses. ¿Ok? Venga chicos, mojaros. Mojaros todo lo que estabais escribiendo. Ahí, seis meses y hablo en serio. ¿Ok? Fecho, seis meses. ¡Wow! Me respeto, amigo. Me respeto. Me respeto. ¿Ok? Va, se me ha salido. No me ha dejado reventar el orto. El día que nací nada más. Venga, hombre. No seas trollero. No seas trollero. Estamos hablando de cosas serias. Para ver qué nivel de calentura tenemos en el chat. Seis meses le salió por los poros. Que tiene las manos vendadas. No, pero he hecho ya fuera de coña, hombre. Ya fuera de coña. Celibato total, eh. Que no eches tu semilla, eh. Se rebasta por los ojos. No es mentira. Andaba en una hondura, en una onda espiritual. Ja, 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 ja. ¿Cuánto creéis que es lo máximo que yo está en celibato, eh? Venga. A ver qué número decís. A ver cómo me veis, cabrones. Qué risa. Imposible. Total, es muy difícil. Sí, la verdad que es muy difícil, eh. Sobre todo en un hombre. En un hombre es mucho más difícil que en una mujer. Pero muchísimo más difícil. Por naturaleza, eh. No por otra cosa. Por simple naturaleza. ¿Qué? A ver, venga. Hostia, José, sigues en directo. Te va a borrar la raya. Ya sabes. Sí, bueno, a ver. Es de los directos más chicos que hago. O sea, mis directos suelen durar una 6 horas, mamen. Mamen. Luego hay directos de 31 horas, así como modo oculto, enfermo. Pero eso es una beca de ahí. Algún evento especial. Vale, le vamos a meter frías o no. Vamos a dejar que me mate al pajarillo. Es que no sé cuánta energía tiene. Voy a tirar esto por tirarlo. Porque no sé si me va a pegar un extra. Vale, por ahí dicen 5 días, José. Sin nada, eh. De celibato completo. Por ahí dicen un día. Una semana. Un mes. Wow, vamos subiendo, eh. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Cuidadito. De momento se va ganando un mes. Andrés dice un mes. Y el que me lo ha dicho ha sido un día. Mediodía también vale, decían. Tan, 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 tan. Ok, lo reviento con esto. ¿Cómo será la mujer perfecta para ti, José? Qué buena pregunta, misero. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Hace tiempo escribí la mujer perfecta para mí. La tengo por ahí apuntada. Ahora mismo si te lo digo en plan lo que pienso, quizás alguna cosa sí cambiaría. Pero es muy buena pregunta, tí. Y cuando te agarra un sueño húmedo es como para marearse. Yo creo que lo voy a hacer así, tí. No, es más. Lo voy a hacer así. ¿Me la juego? No, no. Eso es mucha energía. Sería así, sí. Nice. Lo tomo por punto, bichos. Ahora mismo ya estoy rompiendo mi celibato, perdónenme. Qué puta guarra. Qué puta guarra está hecha. Qué tío. La madre que lo parió. Perdónenme, no pude con la presión. A la máquina. Yo digo que un mes de celibato completo. ¿Ok? Sí, un mes son 30 días. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 30 días son 30 días. Bueno, ya. Cuando terminéis de decir el tiempo os digo el real. Fierta. Por eso salieron cinco hijos, así que no me fortalecí nada. No, ya. Pero, venga, ya fuera de cachondeo, Percho. Lo del tiempo ese que has dicho, ¿por qué fue? ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una razón para eso. Uno no dice, bueno, pues no voy a disfrutar de mi cuerpo ni del cuerpo de la gente. Sí, pues, pues, porque yo sé, me he despertado hoy así. Viva, vamos a dejarlo así. Ok, nada. Nice. A mandar la. Game of. Estirando las partidas en modo random, sin contar energía, sin contar nada. Así como no hay que jugar, chicos. ¿Qué? Lo que pasa es que, misero, en el texto que tú has puesto, hay un problema muy grande. Y es donde dices, mujer perfecta. No hay una mujer perfecta. Es imposible. No hay una mujer perfecta. Porque lo que para mí puede ser una mujer perfecta, entre comillas, cosa que no existe, para ti puede ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, realmente, igualmente, aunque sea para ti solo, no hay una mujer perfecta. Eso es algo, eso es un unicornio. Bueno, me estoy mirando otra vez, tío. Ay, sí. Ay, sí. Tiene que me ir a mirar y a ver qué coño voy a comer, tío. La mano que me parió. Venga, a ver si termino esta partida rápido. Y ya os contesto las dos cosas esas. José tiene cara de mamón, como dicen en mi puebling. A ver, 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 a ver. Pero, a son, ¿qué es cara de mamón? ¿Por qué tengo cara de mamón? Cuéntame. ¿Y qué es? ¿Y qué es esa cara? Ah, lo digo honestamente, pues la cosa, porque la mente andaba en otra cosa. Ah, claro, fecha. Ok, pero no me acuerdo, o sea, no sé si ha contestado otro. No sé si el significado que ha dicho fecha es porque pasaste por un mal momento o algo y no te apetecía, que también puedes pasar. O porque tú lo decidiste así. A ver si me lo responde, por favor. Tengo curiosidad. Coño, me ha matado. Me ha dado crítiquismo. Pues nada, a mamarla esta partida. A mamarla esta partida, chicos. Eh, no lo veas. Sí, te creo. A mí me pasa cuando estoy estresada, con muchas cosas en mente, no tengo deseo ni para hasta seis meses sin contacto con otra persona. A ver, eso es muy cierto. Yo cuando tengo mucho trabajo, también la necesidad esa es como que baja un montón. O sea, no es que baje. O sea, sigo teniéndola. Sigo teniéndola. Y mucho, pero como que, coño, transmuta esa energía en otras cosas como puede ser un directo, trabajo, ejercicio o cualquier cosa en ese caso. Vale, voy con todo. Tienes razón, José. José, te extraño, hermano. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, Kainé. ¿Y tú qué tal, cómo está tu acción? ¿Cuánta sabiduría? Claro, es subjetivo. Y realmente la profesión no existe. O sea, en este mundo no existe la profesión. Porque somos el imperfecto. Esto por aquí y esto por aquí. Bueno, ¿para qué hay sopar ahí y sobre ahí? ¿Gilipollas? ¿Tira de suyote? Serás tontito. Igual te mongolo. A tu casa, chiquitín. A tu puta casa. Game over, Miquito. Game over. Pin, pan, por, rompo. Pan. ¡Eno, Remix! Otra partida ganada casi sin mirar. ¿Qué? ¡Oh, qué bonito! No hay mujeres perfectas, pero sí para los ojos de la persona que de verdad la valora y la ama. ¡Qué bueno, Kainé! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita frase! Más de una... ¡Uh! ¡2.600 copas, chicos! Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos al lío. Lo hemos conseguido sin estar atentos. Más de una... Le ha hecho así. Ese mensaje le ha hecho así más de una, ¿eh? Nah, estoy de coña, ¿eh? No, no me sigue a la abuela por ese comentario. Hay que aclararlo, que luego la gente se te echa el cuello. José, hice un convenio conmigo mismo. Entré leyendo cosas que me ayudaron, no tenía muchas cosas para que entonces te quiera soltero. Así me enfoqué. Bueno, pues pude cumplir. ¡Qué bueno, Fercho! ¡Qué bueno! Bueno, yo también lo hice cuando... O sea, yo hice un convenio conmigo mismo también, en ese aspecto, que fue la vez que más tuve sin... O sea, de celibato, como hemos dicho antes. Bueno, este no pega más. A mamarla. Este dicho ya no pega más. No, no, no. Sí, sí, baja la líbido, claro. Y no es que baje la líbido, sino que tienes tantas cosas en la cabeza y, bueno, si tienes estrés y tal, también baja un montón. Igual que el cansancio. No es lo mismo trabajar 12 horas que trabajar 16. O trabajar 8. O no trabajar. O sea, muy diferente. Me estoy mirando mucho. Y la cosa que empieza otra partida. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué ha empezado otra partida, José? No sé. Es inercia. Es la puta inercia, tío. Es la puta inercia. Yo me voy a mear. Es que llevo un rato aguantándome, tío. Llevo un fucking rato aguantándome. A tomar por culo el pollo. Y a mamarle al bicho así. Lo dejo así. Gracias por el polónico. Ahora os leo, ¿vale? No escribáis tanto, cabrones. Que es que no llego nunca al final. José, bienvenido. Toca yo. Gracias. Gracias. Me ha reventado. Ok. Vale. No se lo canta en el que tenía, así que no sé lo que hacer. Venga, coño. Ahí sí pierdo. Me cago en todo. Quiero ver qué voy a comer para mentalizarme un poco. No voy a meter a las cuatro cartas, tranquilo. Nosotros aguantamos que está todo como un malito. Vale. No me gasto más porque no quiero que me reviente. En plan, con esto me curo. Me quito un poco de vida y me vuelvo a curar en su cara. Y le quito un poquito más. No sé ni cuánta energía tenía, pero... Más o menos tranquilo. Y se acabó. Game over. Me pasa turno y le gano. Así. Llega a 2.600. Joder, tío. Estamos con el tema de hablar y todo el rollo. Y hemos llegado a 2.600 y no hemos celebrado bien ni nada. Nada más que nos parió. Bueno, seguimos para arriba hasta que se corte la racha. Vamos con la 2.700. Así de relax. Exclamación mear, mear, mear. A veces se traba el bot. Ok. Pim, pam, purrón, pum, pam. Let's go. Vamos. Me perdió lo del crítico, ¿sí? Ya te voy a decir que puedes comer. What the fuck. What the fuck. Espero que ese comentario te fuera de... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? José, ¿cómo haces para mear tan rápido? What the fuck. Porque tengo el baño aquí. Justo. O sea, simplemente lo tengo. Abro la puerta y estoy en el baño. Lo tengo en la habitación. Al lado de la habitación. Entonces. Pues simplemente es ir para allá. Sacarme la churra. Mear. Sacudirme la gotita. Y esto. Me lavo las manos. Y el tiro. A ver si tengo mucho meado. Lo mismo dura un ratillo más. Pero. Como son... Como voy soltando cada 2 por 3. El poco agua que bebo. Pues una meada así. Y bueno. Normalita. No un pedazo mea. Me da dos cartitas. Nice y otra dos cartitas. Jeremías el voz dice a mamarla. Si no me da ni volar. Si no faltamos. A ver. Es ok. Voy a fullete. Voy a fullete. Estoy todo puto loco. Estoy todo puto loco. Esta partida cada uno. Es que va lento en el chat. A mamarla. He ganado. Y sí. He dicho que esta parte acaba aquí. No me hace falta ni ver lo que ha tirado el NB. Me podía mear tranquilamente. Así que me quiero hacer la cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tu casa, amigo. Pues él en realidad no mea. Es un robot. Nada más lo hace para cambiarse el aceite y listo. Por eso gana mucho el Axie. Porque es un robot. Ok. Pim, pam. Por rompo. Pum, pum. Pa. Game of the Mid. Angeli. Angeli no se ha mojado, eh. Angeli no ha dicho... ¿Cuánto ha sido lo máximo, eh? Cuidadito. Y si lo ha dicho, no lo he leído, eh. Angeli, hasta que tú no digas lo tuyo, yo no digo el mío, eh. Aquí... Aquí igualdad, eh. Aquí queremos igualdad. To the moon. To the moon, to the moon, to the moon. Aquí queremos igualdad. Chicos, los dejo. No, 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 no. Antes de irte. No dijo. No dijo, ¿no? Se quedó callada la perra loba, eh. Mira qué perra loba más inteligente. La madre que la parió. Anda que no es lista ella. Anda que no es lista ella. ¿Cómo ha salido corriendo? Se hizo la tonta. Sí, 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 sí. Y ahora seguramente está ahí escuchando pero no va a decir nada. Hasta que diga yo el resultado mío. Ya me voy. No, 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 no. Perra loba. Cumple. Cumple con la gente. Cumple con la familia. Venga, Angeli. Lo dices tú y lo digo yo. De momento, el que menos ha dicho es un día yo y un mes máximo yo. Ah, y bueno, y el que ha dicho que tengo cara de mamón o algo así. Eso no lo he leído tampoco. Si lo puedo escribir de nuevo, que no sé qué es el significado de mamón. A mí me dicen que tengo cara de travieso. Sobre todo de niño. De que soy una persona traviesa. Ok. Me da una cartita, otra cartita. Nice. Aguanto. Otra cartita. Y a mi casa. Todas las cartas que me ha dado, digo, bueno, es un normal que ha muerto. Pues vaya puta mierda. Vaya puta mierda. En 2600 copas, José L. Qué pro. Estoy en las 1600 con doble dicho. Pues, cani. Estamos jugando random. O sea, no estoy contando ni la energía ni nada. Estoy jugando como no hay que jugar. Como un malito. Estoy jugando como un malito, amigo. Esta la pierdo. Doble pez ya sabe que me gana. Así que después de esto corto y voy a ver qué voy a comer, chicos. Y ya, si queréis, mientras como, charlamos sobre los temas esos que os interesa. Cerros. Ok, eso para la planta. Chuchu. Chuchu. Vamos. Jamalaja. Vamos, que es chiquito que si no, no muere esa perra. Ay, la madre que me parió. Si le llego a matar esa cuidado. No, no tendría que hacer igualmente. O, es que fue llamado. 2.626, chicos. Nos he dicho que íbamos a subir a las 1.500 y hemos llegado a las 2.626. Así que, a mamar la chiquitín. Ya ven que puesto nos hemos quedado. A ver que impuestito. Hemos pillado y una racha. Me empezáis a hablar de guarrería. Y me he venido arriba, ¿eh? Me he venido arriba. En el puesto 1.063, chicos. Puesto 1.063. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Qué bueno. Qué bueno. Oh, mamá. Bueno, vamos a cortar el vídeo de YouTube. Amigos, amigas de YouTube. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comparte y todas esas cosas que se ven por aquí. Nos vemos muy pronto. Chao.